El alcalde de Ciudad Fernández presentó la campaña que busca beneficiar a todos los adultos mayores en situación vulnerable del municipio fernandense. Abriga a un adulto mayor, que consiste en recolectar ropa abrigadora todo el mes de noviembre, que será entregada a los adultos mayores más necesitados. Y este programa que inicia nuestro departamento de INAPAN es una invitación a que pensemos como zona metropolitana, como ciudadanos, en apoyar a nuestros queridos adultos mayores, muchos de ellos con dificultades económicas, con situaciones sociales en cierta desventaja, y que bueno, ahora en esta época invernal que vamos a iniciar, pues están expuestos también a las inclemencias del tiempo. Damos de la solidaridad, de la generosidad de toda la ciudadanía, todos tenemos por ahí alguna prenda que dé calor a nuestros queridos adultos mayores, una chamarrita, una cobija, no quisimos pasar desapercibido en nuestra dirección de INAPAN que se hiciera formalmente. Nuestra dirección de INAPAN a cargo de nuestros adultos mayores tiene esa inquietud, esa preocupación, y el día de hoy lanza formalmente esta campaña, abriga a un adulto mayor. La campaña es impulsada por el departamento de INAPAN del municipio fernandense, a cargo de su directora, quien señaló que esta campaña se realizará durante todo el mes de noviembre. Nuestro departamento de INAPAN tenemos 32 clubes, pero no nada más son esta gente afiliada, que son más de mil afiliados los que tenemos, sino que son todas las personas adultas mayores del municipio quienes necesiten este apoyo. Pues nosotros, estos clubes están ubicados en diferentes partes del municipio, a los cuales nosotros les estamos dando seguimiento cada 15 días. Visitamos todas las comunidades de nuestro municipio y vamos y llevamos a quien más necesita esta donación que hace la población y que nos apoyan de esta manera. Y pues estamos lanzando esta invitación a toda la población a que participen, a que demuestren su amor, como nos dijo el doctor, demuestren su amor por un adulto mayor. Muy bonito su eslogan. Participando de esta forma, donando para la gente más vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Los donativos de la ropa abrigadora se pueden llevar al departamento de INAPAN o a la misma alcaldía. Pueden ser desde chamarras, suéteres, bufandas, coros, frazadas, entre otros. El alcalde hizo el llamado a todas las familias del municipio a hacer esta labor apoyada de los más jóvenes para crear conciencia y fomentar valores de solidaridad, empatía, respeto y muchos otros. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.